Marco Barrera revela su inesperado pronóstico para pelea Arthur Beterbiev vs. Dimitri Bivol. Así es, y es que para nadie es un secreto que la pelea Arthur Beterbiev vs. Dimitri Bivol es una de las peleas más esperadas en el mundo del boxeo y comienzan a llover los pronósticos acerca de quién se convertirá en el próximo monarca indiscutido de los pesos semi-pesados. Marco Antonio Barrera se inclina por el poder del tricampeón mundial y lo eligió como el boxeador favorito. Fue en una edición de Provox TV, donde la leyenda del boxeo mexicano se quedó con Arthur Beterbiev como su favorito para salir con el puño en alto el próximo 1 de junio en la batalla entre colosos rusos que son campeones y se encuentran invictos. Híjole, creo que yo también de principio de cuando empezaron a armar la pelea que se estaba anunciando, me estaba yo inclinando también por Bivol pero ahorita que me metí al bendito internet gracias a todo eso me salió una pelea, me apunté el nombre, antes de sonar la campana movieron a Bivol, se quedó trastabillando, se agarró de una cuerda y se fue caminando a su banco y era un peleador que no tenía tanta pegada imagino qué va a pasar si Beterbiev la venta a un mano derecha y después rematado con la mano izquierda no sé si lo aguante, no sé si lo aguante de pie pero ya en esta ocasión ese video que acabo de ver me acaba de cambiar la perspectiva y creo que yo estoy, aunque tenga 40 años en esa ocasión o tiene 39 todavía, me voy por Beterbiev no sé si por la vía del knockout o por la decisión pero me voy con el veterano Marco Antonio Barrera ve a Artur Beterbiev como un veterano que pese a tener 39 años, todavía no da muestra de declive la leyenda se quedó con su experiencia como la razón más importante para darlo como el boxeador favorito sobre Dimitri Bivol aunque tenga 40 o 39 años, me voy por Beterbiev no sé si por la vía del knockout o la decisión pero me voy con el veterano sin duda la pelea por todos los cinturones semi pesados se encuentra pareja en las casas de apuesta en este momento nadie sale como el boxeador favorito Marco Antonio Barrera se queda con Artur Beterbiev como su gallo para el pleito esperado contra Dimitri Bivol donde un invicto caerá y el vencedor se volverá indiscutido